hola a todos si eres de las mamás que se siente fatal porque le lava los dientes a su bebé antes de darle la leche de la noche te cuento que perteneces al 99.9 por ciento de las mamás con hijos menores de tres años y te apuesto que ese 0.1 por ciento son hijos de odontopediatras les explico la verdad es que la expectativa de muchos dentistas es que los niños cenen tomen su leche luego se cepillen los dientes y se vayan a dormir con las boquitas limpias pero la realidad del día a día de una madre es totalmente opuesta al final del día estamos agotadas de despertarnos temprano de jugar de trabajar sea en casa o fuera y de estar en todas solo queremos bañar a nuestro peque darle la leche que se duerma lo más temprano posible para tener unos minutitos para nosotras será que podemos ver esa serie de net de netflix netflix ok que nunca podemos acabar todos los niños pequeños necesitan de esa leche para poder dormirse se han acostumbrado así pobre de aquel que ose despertar a nuestro hijo con lo que nos costó dormirlo despertarlo para lavarle sus dientes no way no 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 tendrá caries porque se duerme en el pecho o luego del biberón no la caries no aparece simplemente porque un bebé o un niño pequeño se quede dormido con leche en la boca ojo el panorama es totalmente diferente si tu bebé toma leche toda la noche seguida e como ya sabes si eres seguidor de este canal para que exista caries necesitamos muchos factores siendo uno de los más importantes que no le se pille los dientes muy bien antes de dormir aquí te dejo los consejos chis de una odontopediatra mamá bien aterrizada para prevenir la caries en tu bebé 1 se píale muy bien sus dientes al menos dos veces al día no olvides usar una pasta con flúor también levantar su labio superior y repasar muy bien sus muelas 2 deja el máximo tiempo entre el cepillado y la toma de leche de la noche es decir se píale los dientes justo después de cenar y así se quedará el flúor más tiempo protegiendo sus dientes 3 limita los azúcares ocultos todo lo posible de su dieta ten mucho cuidado con los yogures infantiles los cereales los juguitos de caja las galletas las mazamorras etcétera 4 saca cita con su odontopediatra hacia el año de vida así evaluará su riesgo individual de caries y pondrá un barniz protector de flúor sobre sus dientes en este vídeo te cuento todo sobre el tema y por último ten paciencia es sólo una etapa cuando deje la teta o el biberón dormirá con su boca limpia tan tan maternidad sin culpas maternidad feliz para todas no olvides darle clic a la campanita y suscribirte al canal para no perderte ningún viernes de youtube nos vemos la semana que viene hasta la próxima coatima a ah a a a a a a a ¡Gracias!